Viernes 27 de marzo, Grupo Santa Fe, ameniza el tradicional carnavalito del Barrio Abajo. Desde las 7 de la noche, coronación de su majestad, Diosana Nazaret Reyes Montalbán, reina en el carnavalito del Barrio Abajo. Viernes 27 de marzo, Grupo Santa Fe, en Nakaome, amenizando el carnavalito del Barrio Abajo. Además, varias discomóviles, show de luces y muchas sorpresas más. No te lo pierdas, viernes 27 de marzo, en el Barrio Abajo. Porque Nakaome está de feria.